Tras cinco meses de trabajo, los emprendedores que participan en el programa Go to Work del Espacio Coworking de Torremolinos, que la Escuela de Organización Industrial EOI organiza junto al Ayuntamiento, han tenido oportunidad de mostrar sus proyectos empresariales orientados principalmente a la innovación en servicios y productos turísticos. En la segunda Demo Day, que ha contado con la asistencia del alcalde José Ortiz y el concejal de fomento del emprendimiento César Carrasco. Hemos llegado al acto final, a la Demo Day, donde vamos a presentar los proyectos de la segunda edición. En esta convocatoria hemos empezado con 18, pero hemos terminado con 15. La verdad es que estamos muy satisfechos de cómo han terminado los planes de negocio, la redacción que han tenido y el éxito que pueden tener a partir de hoy cuando salgan al mercado. Viene una de las mayores inversiones que va a tener Andalucía en los próximos años, que es el gran centro comercial, con una inversión aproximada de 1.000 millones de euros y 4.000 puestos de trabajo directos. Son empresas que vienen y van a necesitar tecnología, van a necesitar que autónomos y pequeños empresarios ten nuevos servicios. Para eso tenemos que avanzar y tenemos que pensar precisamente en si esa tecnología, ese conocimiento lo vamos a comprar fuera o vamos a ser capaces de controlar ese servicio, ese producto, creando nuevas marcas, creando nuevas tecnologías. Durante la jornada los co-workers también han podido asistir a destacadas ponencias, como en las que han ofrecido Miguel Mirones, empresario y presidente de la Asociación de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo, así como Pilar Gómez Acebo, vicepresidenta del Club de Consejeros de España. Pues vamos a intentar un poco dar una parte de la que se habla poco, que es el plan de negocio emocional. El plan un poco de negocio tradicional, se descarga de internet, se rellenan con los datos, se acomoda al sector y normalmente el problema que suelen tener los emprendedores es que duran uno o dos años, no más, porque se les impulsa a emprender, pero después no se les ayuda a superar los primeros baches, superar los momentos difíciles que todo emprendedor y empresario va a tener. El sector turístico tiene que ser permanente en evolución, porque en definitiva lo que está proporcionando es una experiencia a unos clientes que forman parte de una sociedad que está en permanente evolución. Si no tiene capacidad de adaptación a esa evolución social, los productos quedan caducos. Esa innovación, hoy se habla mucho de digitalización, pero hay otros muchos componentes que también la componen en cuanto a la calidad del servicio que sobrepasan la digitalización y que tienen que ver también mucho con la calidad emocional en la prestación del servicio. En estos meses los emprendedores han estado monitorizados por expertos y también han tenido la oportunidad de tomar parte en 12 talleres que han sido esenciales para ayudarles en el desarrollo de sus ideas empresariales y modelos de negocio.